Hola a todos, soy Arantxa, soy la responsable de comunicación de Cádiz Huesca y la persona que ha impartido el taller de comunicación Pirecual. Solo deciros que es un curso formativo que se ha enmarcado en un proyecto europeo, cuyo objetivo era darles instrumentos a personas con discapacidad para su autorrepresentación, para que puedan tener voz y capacidad de comunicar. Entonces, bueno, con motivo de esto se fragó este taller formativo en redes sociales y comunicación. Entonces, lo que más me interesa es que sepáis los motivos por los que los alumnos se han apuntado, ¿vale? Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, a Laura, cuéntanos qué motivos que llevan a apuntarte al taller de comunicación, por favor. Pues a mí me llevó a apuntarme a este curso para aprender un poco más, para comunicarme, por ejemplo, en la televisión, cuando me hacen una entrevista, por ejemplo, o la radio, para poderme mover mejor y hablar más rápido. Perfecto, muchísimas gracias. Y tú, por ejemplo, Sara, nos vamos a Valencia, cuéntanos, ¿qué motivos te llevan a apuntarte al taller? Enciéndete el micro. Ahí están. Ahí va. Es que va a Conchita a echarles una mano. Ya está, ya está. Sara, cuando quieras. A mí, ¿por qué me lo dijo Conchita? ¿Y por qué te apeteció? Porque me parece muy interesante. Hay que decir que Sara es una persona que me ha sorprendido mucho durante todas estas jornadas del taller, porque comenzó interviniendo apenas con un hilillo de voz, y aunque ahora la oigáis un poquito tímida, ha acabado redactando y hablando con una fluidez espectacular. Claro, sobre todo, el cambio ha sido una evolución progresiva increíble. Muy bien. Por ejemplo, muchos de ellos, muchos de los alumnos, tienen experiencia en materia de comunicación. Me gustaría que, por ejemplo, Nacho nos comentara qué actividades, en qué ha estado él colaborando en temas de comunicación en los últimos años. Vamos a Cruz Blanca. Pues mira, yo he estado desde hace tiempo, bueno, desde que empezó el proyecto de comunicación de Cádiz-Huesca, desde Aspace-Huesca, ahora no puedo ir, porque claro, me parece imprescindible, los que tienen residencia, familias mayores que no los pueden tener, aunque les quieran mucho. Ahora con el virus, claro, puedo estar en Cruz Blanca, pues de momento no puedo ir ahí hasta que pueda. Pero sigo con los proyectos, este curso es una prueba de ello. Y gracias a los proyectos de Cádiz, que admiro mucho, de radio, prensa y televisión, pues me han gustado mucho porque he escrito textos, reflexiones y, oye, estoy contento de ello, no que sea un genio ni un... pero estoy satisfecho. Y la cuarentena está por el virus y he aprovechado por escribir unos textos y estudió mucho de eso. Mira, el proyecto de comunicación, el mundo de la comunicación, del periodismo, llámarlo como... y estoy muy satisfecho de esto, y de este gusto también, y de todo, claro. Y así... Hay que decir que Nacho, es uno de los más prolíficos a la hora de hacer sus ejercicios, realiza todas las tareas de una manera excelente, colabora en radio, en Bandidos de la Olla, cada vez que llaman, escribe... Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Fernando, cuéntanos, ¿tú qué experiencia tienes en temas de comunicación? ¿Dónde sueles colaborar? Enciéndete el micro. Ahí va, Conchita. Hombre, si estás mi amigo, el querido. ¿Cuál de ellos, Fernando? Venga, pétame pregunta, vamos a ver. Fernando, cuéntanos, ¿tu experiencia en temas de comunicación? ¿Dónde sueles tú colaborar? Yo he colaborado con el que está aquí en la esquina, en el coro de Atal de Huesca. En el coro de Atal de Huesca. En el coro de Atal de Huesca. Es un chistoso. Es un poco amberro. ¿Y sueles colaborar en Bandidos de la Olla o en Igualdad? También, también. También he colaborado con Chita, los bandidos de la Olla, me gusta mucho. Y a ver si este viernes hablamos de lo de comercio. Vale. Cuando hablamos de Bandidos de la Olla, hablamos de radio. Sí. Este viernes, en el Matadero. Muy bien. Gracias, Fernando. En el pequeño comercio. Gracias, Fernando. Laura, cuéntanos tú, para terminar, ¿en qué sueles tú colaborar en cuanto a temas de comunicación? En Igualdad. Y el viernes pasado estuve lo de Bandidos de la Olla en la radio. Igualdad, cuéntanos qué es, para quien no lo sepa. Pues que cada... Los domingos ponen una parte del diario del Alto Aragón, que ponen, por ejemplo, pinceladas, o una parte que escribe cada asociación de Cádiz Huesca. Perfecto. Bueno, estáis viendo a una persona que acaba de ser la protagonista de la contraportada del diario del Alto Aragón de hoy. A Laura la entrevistaron el pasado fin de semana. Cuéntanos un poquito, ahí está Aroa mostrando aplauso, mostrando la contra. Laura, cuéntanos, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Sobre qué te preguntaron? Muy guay, me preguntaron un poco sobre la tolerancia. Y me preguntaron cómo querría hacerlo, pero les dejé lo de cómo se celebraría ahora lo de la pandemia, pero me dijeron que explicarse cuándo no estuviese la pandemia. Ah, vale. Imaginándonos que ya hubiera pasado el tema, la crisis, ¿no? Sí. Sí. Genial, genial. Pues has mencionado un tema, Laura, crucial al que vamos ya a atender. El próximo 16 de noviembre sabéis que se celebra el Día Internacional para la Tolerancia. Entonces, me gustaría que Richie, desde Valencia, nos contara, que nos dijera para él qué es la tolerancia, ¿cómo la definiría? En el caso de Richie, muchas veces Sara nos ayuda para una comprensión mejor. Así que ahí está el equipo. Cuando quiera, Richie. Ay, no se oye el micro. Conchita, ¿se ha apagado? Ahí está. A ver. Encender el micro, chicos. ¿Ya se ha hablado? Espera. Vale. A ver si es... Ah, que es que se ha traído apuntado. Si es que soy una caña. Ja, ja, ja. Ayudar a la gente y con cariño. Ayudar a la gente y tratarla con cariño, ¿no? Sí. Para ti es eso la tolerancia, ¿verdad? Sí. Perfecto. Gracias, Richie. Nacho, ¿cuál es tu definición? ¿Dónde está Nacho? Ah. Para mí la tolerancia, una palabra clave es respeto. El respeto a las ideas de los demás, la condición, no todo. La tolerancia es tolerancia, es respetar. Yo puedo expresar mi opinión, eso sí, a mí me gusta esto, a mí lo otro, decirlo. Pero el respeto es una cuestión de respeto, simplemente creo yo. Fernando, gracias, Nacho. De nada. Andrea, cuéntanos, ¿cómo defines tú la tolerancia? ¿Qué es para ti? A ver ese micro. Ahí. Pues la tolerancia es... Qué palabras más difíciles más puestas. Ja, 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 ja. Pero no te es desconocida, que lo sé yo, que hemos hablado ya de esto. Bueno, en alguna ocasión lo has definido como el respeto de los demás hacia los demás, sin importar sus ideas, ¿verdad? Cuéntanos. O sea, es como los demás. Vale, o sea, el respeto a los demás. Vale, Laura, cuéntanos. Para que te traten como personas. Que te traten como a una persona. Gracias, Andrea. Laura, cuéntanos, ¿tú cómo definirías la tolerancia? Pues yo definiría lo mismo que dije ya en la entrevista, que es mejor que todos seamos compañeros, que haya una buena comunicación entre todos. Y también dije que en Huesca había ya mucha más tolerancia que antes. Perfecto. Al hilo de esto, una pregunta para todos. ¿Creéis que vivimos en una ciudad tolerante? Casi la mayoría vive en Huesca capital. ¿Qué opináis? A ver, ¿quién quiere responder? Y aquí ahora sí que damos paso el que quiera hablar, mano, y se le escucha, ¿eh? A mí la tolerancia es cuando alguien discute, discute, que haya muchos poemas por la calle. Y como hay tanta tolerancia por la calle, si discute la gente, nos vamos nosotros para otro sitio y así no la escuchamos discutir. Es verdad. Y no la escuchamos discutir, porque así discutimos los poemas para nosotros. Antonio quería decir, Antonio creo que no te he cambiado el nombre. Antonio, ¿querías decir algo? El micro, desde el remos, os tenéis que abrir el micro. No les veo. Ah, vale. Abajo. Está el micro cerrado. Sí, pero te tienes que abrir el micro. Bueno, tenemos un pequeño problema. ¿Problema técnico? Problema técnico. Bueno, mientras se soluciona, quería comentar, Nacho. Nacho, en alguna ocasión ha comentado que si bien cuando él estudiaba en el colegio, corrígeme si me equivoco, Nacho, sentiste de alguna manera que la gente no era tan respetuosa, esa situación ha ido cambiando y ha evolucionado a mejor, ¿verdad? Pues sí, me acuerdo que cuando hacía el AGB había de todo, mucha gente que no, pero alguno que sí que... Pero ya con el tiempo, cuando hice después de la formación profesional, sí que me acuerdo que cambia mucho. O sea, ya con las personas con discapacidad me trataban con total normalidad. Eso sí. A ver, Antonio, ¿ahora sí? Levanta... ¿Ahora tienes el micro abierto, Antonio? Sí, creo que sí. Ahora sí, Antonio, te escuchamos. Pues yo creo que la tolerancia es la igualdad de una cosa que lo que es igual no tiene su ventaja. A ver si me entendéis. Que una cosa no es igual que otra. Que siempre quiere ser parecido. ¿Me entendéis por dónde voy? ¿Crees que solo toleramos lo que es parecido a nosotros? ¿Por allí vas? Lo que es parecido o distinguido. Javier, parece que ha entendido lo que le querías decir. Sí, yo a Antonio le interpreto que lo que quiere decir es valorar la diversidad. O sea, que no tenemos que ser todos iguales y hay que entender que como las personas somos diversas, esto se pone con ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, cuando Miriam y yo estamos tomando algo en el ronda, él llega y coge de nuestras patatas. Y no nos enfadamos, se lo toleramos. O sea, no decimos, pues hay que tolerarle. ¿Por qué? Porque el pobre viene con hambre. Entonces hay que entender los sentimientos, las emociones y la diferencia de las personas, la diversidad. Yo creo que lo que mejor tenemos es la diversidad. Fijaos, yo os voy a contar un caso. Ahora es muy habitual ver a personas de distintas razas, de distintos países, de distintas religiones, absolutamente todo. Pero yo cuando estudiaba en el instituto y tenía 17 años, que de esto hace más de 40 años, vino un alumno que era persa, o sea, iraní. Por eso a Irán se le llamaba, comúnmente se le llamaba persa, persia. Y era de la fe Bajai. Claro, para nosotros, nosotros no lo entendimos. Lo aceptamos, ¿por qué? Las chicas porque era guapo. Hay que reconocer que era un chico guapo. Y los chicos porque era simpático y además porque sus padres vendían alfombras, persianas me han venido porque eran de persia, alfombras muy caras. ¿Pero qué es lo que pasa? No entendimos la diversidad, ni éramos tolerantes. ¿Por qué? Porque la tolerancia viene en parte de una palabra que parece de misa, que es la misericordia. Misericordia, etimológicamente, es misere, enviar cordia, el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que intentar es ponernos en el lado del otro, lo que se llama ahora, que es una palabra relativamente reciente, la empatía. Y por eso a Antonio le interpretaba que lo que él quiere decir es que no tenemos por qué ser iguales, pero tenemos que admitir la diversidad. Me parece, Antonio, no sé si te he interpretado bien. Sí, sí, puede ir a los tiros, sí. Sí, sí, puede ir a los tiros. ¿Alguien más quiere opinar y definir la tolerancia o valorar si Huesca es una ciudad tolerante? ¿Arancha tenía la mano levantada? No, pero porque me he confundido. Ah, vale. Está me tengo que hablar. Pues mira, Nacho quiere decir una cosa, que si no, ya iba yo. Dinos, Nacho. Pues mira, Huesca sí que es una ciudad tolerante. Es una ciudad primero que está abierta a la cultura, se hace más tarde cosas por la cultura. Y yo creo que es tolerante porque se han hecho concertos de distintos países. Es una ciudad abierta y tolerante y cada vez ha ido haciendo más. Y es una ciudad que se mueve en el arte y en culturas y en actos culturales, los medios de música y tal, ni cosas. Entonces sí que, yo creo que sí que es una ciudad abierta y tolerante y cada vez más, sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto lo podría decir Miriam, que es forastera. Miriam escribe. Ah, ya se te oye, Miriam. ¿Me oye? Sí, sí, se te oye. ¿Sí? Pues no sé qué he hecho. He tocado antes el micrófono, pero ya lo daba por perdida. Pues no, has vuelto. Es el típico truco de Miriam este. Pues no sé, había empezado a escribir que yo creo que Huesca sí que es una ciudad bastante tolerante, pero la tolerancia entendida como la aceptación de la diversidad y como defensa incluso de la diversidad. Pero pienso que la tolerancia no es tampoco, no es como una meta, no es algo que un día se consigue y ya está. Me parece que es algo por lo que hay que trabajar todos los días porque vemos que en momentos de dificultades, pues a veces las actitudes, los comportamientos, pues rebajan esa tolerancia que pensábamos que ya la teníamos un poco conseguida o que pensábamos que íbamos por buen camino. Pues en ocasiones nos encontramos con actitudes que nunca hubiéramos pensado que podíamos encontrar en ciudades incluso como esta. Y yo pues recuerdo conversaciones con, por ejemplo, con padres y madres que tienen niños con trastorno autista, por ejemplo, y se han encontrado actitudes muy intolerantes en esta ciudad que en conjunto sí que nos da una imagen positiva. Pero pienso que no podemos descuidarnos y que tenemos que seguir insistiendo en el valor de la diferencia. De hecho, Miriam, creo que has tocado uno de los temas que se han puesto más de manifiesto quizás durante esta situación de pandemia, ante determinadas dificultades a veces nos centramos en cosas y olvidamos ciertas actitudes, como por ejemplo el hecho de que había personas que no podían llevar la mascarilla o que estaban exentas de llevarla, pero ya no preguntábamos por qué, veíamos a alguien sin mascarilla y allí que íbamos. Ahí se han visto a veces, eso que tú dices, que no podemos perder la vista, que a veces ante determinadas situaciones algo que creíamos ya superado vuelve para atrás. Creo que sí que ha sido uno de los puntos o sobre los que más he hablado ahora en este tema, en ese compartir y aceptar lo que hablaba antes Javier, esas diferencias y esa diversidad. No lo sé si, aparte Miriam y yo, alguien más lo ha visto así o cree que es algo que tenemos que trabajar constantemente. ¿Y quiere hablar Antonio? ¿Quiere hablar? Dime Antonio. No, quiere hablar Javier, perdón, que el 1-1 era Javier. Yo voy a dar un truco que aprendí en un máster, ¿eh? Me voy a levantar un poquito, a ver si me veis. ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hay un truco, a mí me enseñaron en un máster muy interesante, la teoría de los 10 segundos. Es muy importante para la tolerancia, para reaccionar, porque a veces somos intolerantes porque nos enfadan, porque nos toca la fibra más sensible, porque nos afecta a personas a las que queremos, se están metiendo con personas con las que queremos o se están metiendo con nosotros. Entonces, hay una teoría, la de los 10 segundos. Si consigues llegar al 10, estás salvado. Vas a tener una reacción medida, mensurada. Hay tres partes. Cuando tú recibes un impacto negativo fuerte, si contestas inmediatamente, es lo que se llama, la parte de aquí es la parte reptiliana. La parte reptiliana. ¿Qué quiere decir? Que estás contestando con las vísceras, con las entrañas. Estás contestando irracionalmente. Estás respondiendo a una acción con una reacción tan inconveniente como la acción negativa que estás recibiendo. Luego viene, si eres capaz de aguantar 5 segundos, te viene esta parte, ¿no? Que es la que lleva al corazón. Al final, como dice Ale Rovira, el corazón es lo más importante para mover a las personas. Y esa es la parte emocional. Si ahí contestas, introduces a la reacción de las entrañas las emociones. Las emociones son buenas. Pero en muchas ocasiones, como las emociones sean fuertes, el impulso sea fuerte, si reaccionas en la misma proporción, tampoco es lo conveniente. Y entonces, llegas a los 10 segundos cuando llegas aquí, a lo racional. Cuando llegas al aparato racional, está, como va incorporada también la parte emocional, y has dejado atrás la parte reptiliana, estás respondiendo de manera adecuada. Quiere decir esto, cuando os sometan a una agresión verbal, no reaccionéis inmediatamente, porque corres el peligro de convertir eso en una... Además, antes Nacho yo creo que lo ha sugerido, ¿no? Si tú contestas mal a una contestación mala, eso no puede llevar más que a una espiral de violencia. Por tanto, para la tolerancia es muy importante esperar 10 segundos a contestar. Vaya truco, vaya truco. Bueno, oye, yo quería preguntar a los miembros del taller, al equipo del taller, si en alguna ocasión habéis sentido que por ser... que habéis sido juzgados antes de tiempo. Es decir, si os han juzgado por el hecho de ser una persona con discapacidad, antes de conocer vuestro trabajo, antes de saber lo que erais capaz de hacer. ¿Eso os ha ocurrido en alguna ocasión? A ver, por ejemplo, ¿quién quiere hablar? Que levante la mano o que nos conteste Sara, por ejemplo. Allá va. Sara, entra en el plano. A ver, que te veamos bien. Ahí estás. Cuéntanos. No, yo no creo que por ser una persona con discapacidad me trata tan diferente, me trata tan mal. ¿Cómo, perdona, que no te hemos entendido muy bien? Que no creo que por el hecho de ser una persona con discapacidad me trata mal. Nunca te ha pasado, nunca te han tratado diferente. Pues eso es un éxito. Me alegro muchísimo. Richi, ¿tú que estás a su lado? ¿Te ha ocurrido en alguna ocasión? ¿Te has sentido juzgado antes de tiempo? No, 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 al revés. ¿Al revés? Me han ayudado. Ah, perfecto. Has encontrado lo que antes comentaba Javier. Empatía. Se han puesto en tu lugar y te han ayudado. Vale. Genial. ¿Alguno de vosotros quiere comentar si en alguna ocasión le han juzgado antes de tiempo? Por ejemplo, Nacho, creo que quieres hablar. No, pero bueno, hablo. Ah, vale. No, a mí no me ha pasado eso. No, es que me hayan juzgado por... No, a mí eso no me ha pasado. No, claro. Y, por ejemplo, Andrea, Fernando. Creo que esto es el ejemplo... A mí me ha pasado... Me ha pasado... Ahora, por favor, me loco. A mí me ha pasado... Me ha pasado que me ha jugado... Esa chica que me corrió por el tubo y me sacó de la baja. Ah, que te atacó. Vale. Me ha jugado... Me ha jugado a mí. Me ha dicho que soy un chiveto. Y... Y... Y está por la calle para cargarme de la baja otra vez. Y tengo mucho miedo. Vale. ¿A qué el suceso tan desagradable? Bueno, ya lo... Lo resolviste y se... Me tratan diferente las personas. Me tratan diferente las personas y no me gusta que me traten de esa forma. ¿Cómo te tratan? Me tratan mal algunas veces. Pero, ¿cómo? ¿De agredir? ¿De decirte cosas feas o...? De agredirme. De decirme cosas feas. Yo me refiero un poco a veces a eso. Por un lado, hay personas a las que ciertas diversidades les provocan ayudar y apoyar. Y a lo mejor sin preguntar si se necesita esa ayuda. Porque a veces, antes de ofrecer ayuda hay que preguntar, ¿necesitas ayuda? Para que... Que eso sería un poco ponerse en la situación. Apoyar a la persona en aquello en lo que no puede hacer. No en lo que yo considero que no puede o no debe hacer. Y quizás ahí va un poco el tema de la empatía y el tema de la ayuda. Es decir, para empatizar con alguien primero hay que saber y fijarse en qué es lo que puede hacer. Y preguntar. Es esa parte. O sea, nos preguntan muchas veces qué necesitamos o qué queremos. O intuyen e interpretan lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Y eso es tolerancia o esa parte un poco que a lo mejor había dicho antes, Javier, de dónde viene la palabra? Esa parte ahí más religiosa de protección. Ahí está un poco quizás la diferencia entre... O lo que yo me planteaba. Entre esa ayuda y esa empatía. No sé qué pensáis. Que un poco va en la línea de lo que ha dicho ahora Richie. A veces no me gusta cómo me tratan por la calle. No lo sé, no lo sé. Yo... Era un pensamiento. Aroa, es que hay una cuestión. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo. Bueno, misericordia no es que tenga... Yo lo he dicho porque habitualmente se atribuye al aspecto religioso, pero no. Es una palabra perfectamente laica. Sí, 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 no. Retomaba lo que habías dicho. Sí. Pero es muy importante lo que dices porque tú puedes ayudar a alguien por tus propias convicciones. Lo cual no tiene nada que ver con la empatía. Empatía es ponerte en el lado del otro, ¿no? Ser capaz de ponerte en... Meterte en su propio pellejo. Y eso es muy importante. Además, esto tiene contenido no solo espiritual. O sea, la empatía, que además tiene unas ventajas importantísimas, se activa con hormonas. Con hormonas, por ejemplo, la serotonina, la oxitocina. No hace falta que aprendamos estos. Hay una que es muy divertida, que es la edri de androepidrosterona. Esa es la bomba, que lo que hacen es que nos permiten, cada vez que empatizamos con alguien, estamos generando un bienestar en nosotros mismos y en la otra persona. Y por eso es muy importante. Se han descrito casos de que las personas empáticas superan las enfermedades mejor que las personas poco empáticas. Y que cuando hacemos, por ejemplo, como ahora, dinámicas de grupo, estamos mejorando nuestro bienestar no solo emocional, sino también el físico. A lo que se está refiriendo Fernando, yo interpreto que es a ese tipo de personas que efectivamente no empatizan. Quizás esas personas, en un momento determinado, si Fernando se cayera, le ayudarían. Pero eso no quiere decir que empaticen, sino que simplemente tienen sus propios preceptos morales, sus propias convicciones morales y te ayudan. Pero si te ayudan sin entenderte, pues tiene un puntito menos de valor. Eso, yo ahora, en ese sentido, creo que la diferenciación que haces es perfecta. Es muy diferente empatizar y ayudar. Puedes ayudar por alguna convención social, ¿no? Si tú ves que Fernando o Nacho o yo, porque nos ha pasado a todos, te caes, le ayudas a levantarte. Otra cosa es que igual, a los 10 metros te estás riendo, porque da mucha risa cuando alguien se cae, ¿no? Si te estás riendo, pues entonces ya no has empatizado demasiado. Que no puedo darle a la mano porque me lo tapa una cosa, pero yo pienso que son dos cosas distintas, pero va unido también. Es decir, yo aquí tengo una persona, le quiero ayudar, digo, ostras, esta persona, yo me puedo ver como esa persona. A mí me gusta que me ayudan y le ayudo. Pero puede ser distinto, pues hay que le ayudes, pero con todo algún cariño le ayudas y es algo que puedo hacer. Entonces, aulas, pues es, esas personas dicen, no, que esto lo puedo hacer, gracias. Pero al otro sí, pues es distinto porque, claro, puede ser, tener razón, porque, claro, yo puedo ayudar a una persona, pero igual no empatizo. Pero a veces va unido. Personas que me han, pues, tú tienes poco de dinero, toma, te doy tabaco, te doy cositas, empatizas, te pones en mi lugar y te pones poquito dinero, te apetece de tabaco, toma. Pero a veces puedes ayudar y igual no empatizas y lo haces también bien, pero acá es distinto. A veces va unido, porque, claro, ayuda a una persona, empatizo, es decir, le pongo en lugar de otro y digo, ostras, te lo voy a ayudar, y lo haces por principios también. Pero puedes, claro, puedes ayudar y igual no te pones en el lugar de la otra persona. Pero, bueno, a veces va unido, aunque es distinto, pero, bueno, claro, pero si, pero tener razón, Arua y vosotros, que es distinto, puedes ayudar a una persona sin empatizar. Bueno, pues, claro, también, claro que sí. Pero tú, Nacho, por ejemplo, Nacho, tú, por ejemplo, dices mucho la palabra majo. Sí. Porque a mí me lo has dicho mucho, no sé, ¿qué palabra majo? No es lo mismo, ya que estamos hablando de comunicación, no es lo mismo, ¿qué pasa, que qué pasa, coma, majo? Es que es muy distinto. Tú, cuando me dices qué pasa y me saludas, a mí me agrada que me saludes. Pero si, además, me dices majo y me aguapas, pues me pongo mucho más contento. No, tú, por ejemplo, eres guapo, pues claro, pues si yo te digo guapo no es lo mismo que te diga, ¿qué pasa, Nacho? Entonces, es muy importante y esto también es la, esto es mental, es la comunicación, es algo que antes Arantxa comentaba que es muy importante para la comunicación, que es la fuentez. Que seamos capaces, el famoso piropo de antes, que ahora, ahora se vitupera, se critica lo de los piropos, los buenos piropeadores, eso serán una joya. Y lo más que ahora, pues que a veces se confunden los términos y claro, también hay piropeadores que son machistas, entonces eso, pues son, es negativo lo que hacen. Pero los piropeadores graciosos, eso es maravilloso. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Claro que sí. ¿Qué pensáis los demás sobre lo que hemos estado hablando y centrando un poco nuevamente en la tolerancia y en lo de empatizar y en el apoyo que os ha sugerido esto que hemos estado hablando aquí? Yo pienso... ¿Qué tal? Dinos Miriam. No, volviendo a eso, volviendo a la tolerancia, lo que decíamos, la aceptación y el respeto a la diferencia, aceptándolo como un igual. Entonces, a lo mejor, cuando hablamos de la tolerancia y de la empatía, se pueden equivocar los términos de la ayuda, que la ayuda está muy bien en sí, pero es verdad que es diferente a la empatía. Pero a veces, en esa posición de ayudar, a lo mejor es que no estás considerando a la persona como un igual. Entonces, le ayudas, pero no le ofreces tu ayuda. A lo mejor esa persona ni siquiera quiere que tú le ayudes. O sea que seguramente nos falta ahí, pues que igual volvemos a lo de antes, que igual no somos tan... hay un montón de gente cargada de buenas intenciones, pero que a lo mejor no tiene realmente un respeto por la diferencia o no considera como iguales a los demás. Y se fija más en las dificultades de una persona con discapacidad que en sus capacidades, que es donde hay que poner el acento cuando hablamos de tolerancia, ¿no? Pienso. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Miriam. Creo que es un poco esa la diferencia, o sea, y no solo con la discapacidad, o sea, con la diferencia. Creo que la tolerancia un poco está en conocer y aceptar las diferencias para vernos como iguales y poder un poco interactuar desde esa perspectiva. Arantxa, ¿querías decir algo? Sí, bueno, cuando me des paso al hilo de lo que ha dicho Miriam, que también estoy totalmente de acuerdo, creo que también a raíz de mi experiencia en el taller, en realidad de lo que se trata es de la famosa normalización. O sea, tenemos que aprender a normalizar la diferencia, la diversidad y ser naturales, que es lo que todo el mundo demandamos, que sean naturales con nosotros mismos, con nuestras diferencias. Y es lo que ellos muchas veces en el taller han demandado, normalidad, absoluta naturalidad. Es que no es otra cosa. Lo que pasa que igual también culturalmente llegamos atrás un bagaje muy pesado y tenemos que romperlo. Por cierto, durante el taller hemos estado trabajando estos días cómo luchar para promover que el nivel de tolerancia a la sociedad aumente. Si queréis, os pueden comentar los alumnos del taller qué se les ocurría a ellos para fomentar esta tolerancia, este aumento de… Porque, por ejemplo, Laura, recuerdo que ella se metería de lleno en las aulas, ¿verdad, Laura? Para que ya desde pequeñito aprendamos a ser tolerantes, ¿verdad? ¿Nos cuentas? Yo creo que lo que había pensado es que fuéramos a las aulas y explicaríamos un poco cómo fuera la tolerancia a base de juegos y que cada uno estuviese haciendo compañerismo, que cada uno se ayude o empatice con el otro. Laura estaba hablando, pues, lo que os decía de qué haría ella. Ella decía que irías a los colegios a dar charlas para ya desde bien pequeñitos, que de pequeños somos personas tolerantes, según vamos creciendo se nos van estropeando esos mecanismos. Y, bueno, ella lo que haría sería acercarse a los colegios, dar charlas, que los conocieran, hablar, empatizar, en fin. En muchas ocasiones hacían referencia a promover la tolerancia desde la escuela. ¿Y el resto que proponíais dentro del taller? ¿Qué acciones se os ocurrían? Sí, a mí me parece bien que cada persona es distinta, que unas personas tienen discapacidad y otras no tienen. Todos somos distintos, exacto, Andrea. Sí, cada uno tenemos nuestras capacidades y nuestras discapacidades. Sí, lo del esto y lo del curso, a mí me ha parecido bien. He aprendido bastante. ¿Cualquier día nos haces una crónica, Andrea? Sí, si queréis. Tomad nota, ¿veis? Tomando nota. Cualquier día Andrea nos prepara una crónica. Sí, hombre. A mí me gustaría ayudar a la gente, a la gente discapacitada a contarles un cuento y unas eliminanzas y eso. Y también a las personas despacio. A cantar como si pudiéramos, como si usted veamos en el coro de la tarde de búsqueda. Ya, pero ¿y las personas despacio qué? Y ayudar a las personas despacio, a las personas de Acadia y eso. A cantar, como mi amigo Jorge. Pero primero hemos quedado que les preguntaremos en qué necesitan ayuda, ¿no? Sí. Primero hay que saber en qué necesitan que les ayudemos. Si necesitan que les ayudemos, que igual no lo necesitan. Claro que sí. Vale. A Nacho también le voy a ayudar de lo que fuera. Claro. Y yo, y mira, una cosa hablando, es que no me deja levantar la mano, una cosa la pantallica. Di Nacho, di. Yo veo bien hacer estos encuentros y hablar sobre qué es la, ponerse en el lugar del otro, la, ¿cómo se llama? La empatía. Trabajar estas cosas y otras cosas de comunicación es importante. Como se hacen cosas de estas, cada vez que se hace, cuanto más se hace, más se aprende. Todos aprendemos de hablando, claro. Yo oigo opiniones de otras personas y digo, hombre, pues es verdad. Es parecido. Entonces, hacer más, estos encuentros están muy bien. Entonces, hablar sobre este tema, pues se hace más veces cuando se puede. Y está muy bien porque se aprenden más cosas cada vez. Todos aprendemos, claro que sí. Está muy bien este tema. No solo este tema, sino la educación y muchas cosas. La cobradancia, prevenir violencia, muchas cosas. Pero una de ellas está. Entonces, si estos temas se van hablando, pues está bien porque todos aprendemos, claro. Hacer más encuentros de estos cuando se puede, claro. Y lo que se está haciendo ahora, claro que sí. Ritchi. La idea que tengo. Muy bien, Nacho. Sara, Ritchi, contadnos vosotros qué habíais apuntado en aquella ocasión cuando hablamos sobre qué hacer para luchar contra las situaciones intolerantes, contra la intolerancia en la sociedad. ¿Recordáis? A Ritchi le gustaría ir a los colegios a contarles. A Ritchi le gustaría ir a los colegios a contarles. Contarles algo sobre él, o sea, sobre tu experiencia, ¿no? Como persona con discapacidad. Pero es que ahora no se puede ir. Va por tema de sensibilización, ¿no? Sí. Ajá. Muy bien. Y Sara, cuéntanos. Yo puse... Lo que había para luchar contra ellas es no mostrar miedo a los que nos hacen daño. Sí, se ha entendido, ¿no? A ver, repite. No mostrar miedo a los que nos hacen daño. Es una manera de luchar contra la intolerancia. Una cuestión. Yo os invitaría... La comunicación influye de todo, ¿no? Y hay cuestiones, además, que son muy subjetivas. Pero ahora que escuchabas ahora hablar de luchar, hay lingüistas, neurolingüistas, o sea, gente que estudia las conexiones del cerebro con el lenguaje, que dicen que para ver la vida con más optimismo hay que intentar evitar las palabras que sean más agresivas. Esto es una sugerencia, ¿eh? Es mejor trabajar por la tolerancia que luchar contra la intolerancia. Bregar a favor de algo que pelear, que ganar batallas. Aquí se trata de que no tengamos batallas, sino que simplemente lo que tengamos es una... Vamos a ver, vosotros... Ahora estáis comentando, me parece que era Fernando que decía la posibilidad de ir a las escuelas. Sí que sería muy interesante que las escuelas vieran cómo evolucionan las personas con discapacidad, porque en las escuelas también hay personas con discapacidad. Pero vieran cómo han evolucionado, cómo hay este equipo magnífico de comunicación, de igualdad, hay bandidos de la olla que son capaces de meterse entre pecho y espalda un gabinete de comunicación del Congreso Estatal del Comunitariado. Entonces, eso sí que da una sensación de empoderamiento en las facultades que tiene cada uno. Hablamos de capacidades, discapacidades, vamos a centrarnos en las facultades. Cada uno tiene unas facultades, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos unas facultades distintas. Y yo conozco mis faltas de facultades, mis deficiencias y mis carencias. También es muy importante analizarlas. Pero hay que intentar utilizar el lenguaje en positivo. Y hay una cuestión que no habéis mencionado, sobre todo los de radio. Los de radio son muy importantes las palabras, pero los silencios también comunican mucho. Cuando tú vas a incidir en algo y previamente te callas y te metes cinco segundos de silencio, eso genera una expectación que le da mucha fuerza, enfatiza mucho el mensaje. Entonces, es que todo comunica, los gestos comunica todo. Hay gente que maneja muy bien las manos. Yo soy, por ejemplo, presentando soy muy malo. No sé qué hacerme con las manos, me las cortaría, ¿no? Pues hay gente que con las manos hace virguería. Yo no. Pero es importante que pensemos que la comunicación es todo. Es más, es que como nos comunica todo, también los afectos los comunicamos. ¿Cuál es el gesto que no hemos visto desde hace nueve meses? ¿Cuál se os ocurre? ¿Qué gesto? Este, ¿no? Este, este. Este gesto no lo hemos visto desde hace nueve meses. ¿Por qué? Porque además, este gesto ahora está penalizado. Y es uno de los gestos más bonitos que hay en las relaciones entre las personas. Y es así. Muy bien. Me ha gustado lo que has dicho. Y además, eso es por el COVID, claro, por protegernos, precisamente. Pero, es decir, que todas estas clases que hacemos ahora, o los proyectos de comunicación, nos hacemos tanto esas capacidades. Todos tenemos alguna dependencia. Yo necesito coger un avión o un tren. A mí me tiene que saber conducir el avión. Todos tenemos dependencia, claro. Bueno, unos a un nivel estándar, que bueno, pero todos tenemos dependientes. Y si la sociedad te pone en un entorno más favorecedor, pues seremos menos dependientes. Pero es curioso, de la dependencia, todos nacemos dependientes, en la franja de la vida tenemos una cierta de dependencia, luego nos volvemos mayores. Hemos sido niños y seremos mayores. Entonces, a veces, eso de la dependencia es un poco, claro, yo, hay cosas que hacemos bien, a otras personas se dan bien otras cosas. Claro, el cerebro no lo tenemos todos. Hay gente que se da mejor escribir, otros son las matemáticas. Claro, cada uno es curioso. Entonces, es así. ¿Cómo lo veis? ¿Sabéis que hay un experto en educación que dice, el autor de las inteligencias múltiples, que es Howard Garner, que Howard Garner dice que lo primero que hay que ser para todo es buena persona, que no hay ningún buen empresario que sea mala persona. Que no hay ningún buen profesional que sea mala persona. Y entonces, él, como cada uno tenemos, tal y como dices, Nacho, inteligencias distintos, pues, él dice, pues, que está la inteligencia musical, la inteligencia cinética, la del movimiento, hay gente que tiene inteligencia matemática, hay gente que tiene inteligencia científica, y claro, en todo eso tenemos que evolucionar. Pero lo que has dicho, Nacho, es una gran verdad. Todos somos dependientes, todos, porque es que si no volveríamos a la prehistoria y conformeábamos creciendo, acordaos cuando conocimos Aroa y Beatriz y eran jóvenes. ¿Os acordáis cuando eran jóvenes Aroa y Beatriz? ¿Eh? Y Nuria, ¿no? Te digo, hace más años, ¿eh? Marta, tú y yo, tú, tú, no, tú a mí no me llegas ni, no me llegáis. Tenéis que hacer unos cuantos cuadros para llegarme a mí. Pero todos somos dependientes, es verdad. Si somos unas jovencitas, Javier, perdóname. Para mí, sí, para mí mucho. Yo no he levantado la mano. Es que el humor también comunica, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Arantxa y Nuria quieren decir algo. Venga, Nuria, habla. Ah, vale, dejadme así. Simplemente que yo creo que el tema de la dependencia siempre lo hablamos como un término de que depender de alguien, eso es malo, ¿no? Pero yo creo que es necesario, ¿no? Ser dependientes de las personas, ¿no? Que parece que siempre lo acarregamos a algo de malo de necesidad, pero creo que todo está guay, ¿no? Ser dependiente. Yo, por lo menos, a mí me gusta. Ya, simplemente eso mismo. No sé si os fijáis en un detalle. ¿Estáis mirando las ventanas de todo? Es que todo comunica. Todo comunica. Fijaos, Miriam se ha puesto el cuadro más bonito que tiene detrás de ella. Para que veáis, además, que es una mujer entendida en arte, claro. Yo me he puesto a la Virgen porque a mi edad tengo que tener ahí a la Virgen. Pero es que absolutamente todo comunica, ¿no? Todo, todo comunica. Ahora, no sé si os fijáis, como se han hecho tantas tertulias virtuales en la televisión, ¿os fijáis que todos tienen una pila de libros detrás? Sí, sí, sí. Todos, todos. Y no han leído ninguno. Algunos. Yo quería decir al hilo de cómo luchar, promover la tolerancia, creo que al final es importantísimo visibilizar a las personas porque cada vez me estoy dando cuenta de que es lo más poderoso. Pues yo que sé, la película Campeones rompió estereotipos y yendo a un ejemplo mucho más cercano. Hoy no está aquí en este encuentro, pero es miembro también del taller. Es David Pérez. Me gustaría que Javier y Miriam, como profesionales del periodismo, me gustaría que escucharais una de sus crónicas deportivas. O sea, es espectacular. Os prometo que os la mando por e-mail y, o sea, tiene cabida en cualquier medio profesional de comunicación. Es espectacular. Entonces, pienso que a base de visibilizar este tipo de capacidad, porque en realidad es resaltar la capacidad que cada uno somos buenos en algo. Pues en este caso, por ejemplo, en David hemos descubierto en el taller que es un fiera comunicando, o sea, haciendo crónicas deportivas, sobre todo cuando juega al Huesca. Entonces, creo que al final se trata de eso, el darles un espacio, dar un espacio a la gente y es que al final se romperán así, pienso, un montón de barreras que tenemos en la cabeza y de estereotipos y de prejuicios, ¿eh? Esto, ya os enviaré una crónica, ya os enviaré. Y su currículum. Sí, yo iba a decir antes lo mismo, que me parece que muchas veces la base de la intolerancia es la ignorancia. Entonces, el conocimiento de la gente que tiene distintas capacidades, pues es que es fundamental. Y los proyectos de comunicación en los que estáis muchos de vosotros, de igualdad, display, o los bandidos de la olla, pues es una ventana, una manera de visibilizar cómo sois, lo que pensáis, bueno, lo que sentís, cualquier cosa, ¿no? Que además, de lo que vosotros queréis hablar en la mayoría de los casos, que es una manera... Yo creo que cuando la gente de verdad vaya conociendo cómo sois, pues seguramente se quitará todos esos estereotipos que tiene en la cabeza y realmente se podrá avanzar más hacia esa sociedad más tolerante. Y luego creo que hay que apoyar también políticas que sean inclusivas, que hagan que esta sociedad, que no tengamos que estar adoptándola continuamente a cosas puntuales, sino que realmente se adapte a todos, que no tengamos que estar... No sé, que se faciliten ya los apoyos de entrada para que todo el mundo podamos convivir con las mismas oportunidades. Conchita, ¿querías decir algo? Sí, nada, yo solo quería decir que, lógicamente, si no se ven las cosas es imposible empatizar. Y luego también que la visión que hay que dar es la real, porque muchas veces todo lo que se visibiliza no es la realidad. Entonces, bueno, creo que eso, que es primordial la transparencia también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miriam y con lo que dice Conchita, que ni todo es tan bonito, ni todo es tan perfecto, que dentro de todo siempre hay diferentes niveles. Por eso creo que sí, que lo que hemos, un poco en resumen, lo que hemos venido diciendo aquí, es importante conocer, saber, y conocer las capacidades que cada uno tenemos para precisamente poder desarrollar y desarrollarnos en aquello en lo que realmente somos buenos y apoyar en aquello en lo que necesitamos ese apoyo. Que el conocimiento es la base de la tolerancia fundamental y que, como ha dicho Nacho, estos encuentros y visibilizar, intercambiar opiniones, nos ayudan a abrir esa mente y a promover ser más tolerantes y que desde luego hay que hacer, como ha dicho Miriam, pues esas leyes que promuevan esa base desde el principio, no que nos tengamos que ir adaptando en base a determinadas circunstancias que van surgiendo. Yo no sé si alguien quiere aportar alguna pincelada más antes de que demos por finalizada esta sesión, porque aunque no lo creáis, ha pasado una hora y hemos llegado al final de nuestro encuentro. Así que yo doy pie a ver si alguien más quiere cerrar y si no, empiezo mi despedida. Pues nada, yo digo una cosa, agradezco que nos deis la oportunidad de aprender cada vez más y muchas gracias a todos vosotros que estéis aquí y a todos los que habéis preparado el cursillo, a Cádiz, a todos, porque nos hace muestra nuestras capacidades, personas con discapacidad, nos tenemos nuestras capacidades y cantad y muchas gracias. Y así de claro, sencillo. Gracias a ti, Nacho. ¿Javier? Sí, yo os quería decir una cosa que considero que es muy bueno. Bueno, ha metido el dedo en la llaga en mi bien del asunto de las... Estaba buscando una cita muy bonita de... Bueno, ya os lo explico. Os voy a enseñar el libro donde está. Este es... Bueno, yo ahora mismo estoy con estos cuatro libros más otros dos. Estoy en una época muy rara de lectura. No acabo ni un libro, pero bueno, os lo acabaré. Entonces, yo creo que el conocimiento es lo más importante, efectivamente, porque es lo que nos permite que la discapacidad, de la dependencia, no contribuye más que al desastre. No hay que justificar. Todo lo contrario. Hay que decir la verdad. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Entonces, este libro es... Mirad, mirad, que es muy pequeñito, que es muy pequeñito. Fijaos, es que el palmo de una mano merece la pena. Se llama La utilidad de lo inútil. Es un manifiesto, un ensayo que tiene movimiento y del pensamiento. La utilidad de lo inútil lo dice por la importancia que tiene la filosofía, la literatura, lo que hacéis en igualdad. Antes habéis mencionado una cuestión que es el punto de vista de cada uno. Yo, Nuria, se reirá porque ella siempre dice que a mí me impactó y es verdad, es el número dos de igualdad, que era sobre la muerte. Yo no he visto unas reflexiones sobre la muerte nunca escritas como las que volcasteis cada uno de vosotros en aquellas circunstancias. Entonces, hay que aprovechar vuestra facilidad para desnudaros, desnudaros intelectualmente. Ojo, no vaya a ser que vayáis a las reuniones de la redacción de igualdad y tengamos algún escándalo luego por ahí en YouTube que no se trata de eso. Eso es lo que nos falta a muchas personas que tenemos frenos. Entonces, vosotros en la medida de lo posible no tengáis frenos. Y luego, esto es fundamental para comunicar bien, es fundamental esto, leer. Leer es importantísimo. No hace falta leerse un libro cada día ni un libro cada semana. Leer, leer permanentemente, porque al final los libros son un viaje, nos ofrecen un viaje sin movernos. No hay nada más cómodo que viajar sin movernos. Antes, no sé quién hablabais de los aviones, yo no me monto en aviones. Pero bueno, vuelo mucho a través de los libros. Y dos palabras que nos han utilizado ya que hablábamos de ayudar, que es la cooperación y la colaboración. Eso es lo que hacéis vosotros en igualdad y en bandidos de la olla. Y tienen dos virtudes. Cuando cooperas y colaboras, estás uniendo intereses de unos y de otros. Y cuando uno es de intereses, sí, a los españoles, como tenemos esta cultura judeocristiana, nos parece que hablar de intereses es hablar de dinero, que tampoco pasa nada. Los anglosajones, los norteamericanos, los ingleses, hablan de dinero. Se cuentan sus sueldos. No tienen ningún problema y a nosotros nos da mucha vergüenza. Nos da mucho pudor. Entonces, cuando cooperas, cuando colaboras, toda esa suma de voluntades, lo que hace es unos, lo que provoca es unos resultados, unos rendimientos tan espectaculares como los que hacéis cada semana en bandidos de la olla y en igualdad. Por eso yo os animo a que sigáis cooperando porque además, cuando se junta, a mí aquí me han surgido unas cuantas ideas que algún día las plasmaré, os lo diré, en el periódico. Y a Miriam, segurísimo, a Miriam se le ocurren siempre diez ideas, diez veces más las ideas que a mí. Por tanto, veréis, y si os fijáis, y si sois observadores, que es la otra, la curiosidad y la observación, son las grandes virtudes del ser humano y sobre todo los comunicadores. observaréis que en cada reunión de redacción de Igualdad y de Bandidos de la Olla estáis mejorando y estáis incorporando a vuestros conocimientos la parte de los conocimientos de los demás. En este libro la inutilidad de lo inútil dice una palabra que es muy divertida y es que va contra el enseñar va contra las leyes del mercado. Los escritores van contra las leyes del mercado porque cuando tú escribes algo bueno, como es vuestro caso, os enriquecéis vosotros y enriquecéis al que se lo lee. Y claro, en las leyes del mercado, cuando tú vendes un kilo de peras, pues te has quedado sin un kilo de peras. Se ha enriquecido el consumidor. Muchas gracias, Javier. Arantxa, quería decir algo cortito, cortito, Arantxa. Solo agradecer a las responsables del Brasero, Aroa y Bea, este espacio en el que los miembros del taller de comunicación hemos podido darnos a conocer, habéis podido conocerles y habéis podido compartir un tiempo con Javier García Antón y con Miriam Martínez, que son profesionales del mundo de la comunicación. Solo agradeceroslo. Pues gracias a vosotros, a los miembros del curso de comunicación por haber participado en este espacio y haber expuesto cómo os habéis sentido y haber debatido sobre la tolerancia. gracias a los nuevos participantes en este espacio de al Brasero. Muchas gracias a los participantes fijos que tenemos caras que se repiten todos los miércoles y os espero a todos aquellos que queráis participar el miércoles que viene en la siguiente sesión de al Brasero que Javier va sobre el placer de la lectura. que ha venido ahí muy hilado cuando me lo has dicho. Así que gracias a todos por participar y hasta el miércoles que hoy viene una nueva sesión de al Brasero con el tema el placer de la lectura. Ya os llegará la información para que os podáis inscribir. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Ay, espera que Javier me quiere decir algo. Perdón, 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 perdón. Para llamarle el Brasero hay que tener yo una cierta. Al Brasero, al Brasero. Para llamarle el Brasero hay que tener yo una cierta. Oye, invitarnos sobre todo a Miriam. Yo ya sé que me pasa, pero invitarnos más veces que estaremos encantados. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.